Analistas y activistas cubanos no descartan una alta abstención en la votación de este domingo en Cuba, como viene ocurriendo en los últimos procesos electorales del régimen. Rolando Nápoles con los detalles. Rolando, adelante. Hola, sí, muchas gracias. Y esta información se conoce precisamente en momentos en que una encuesta realizada en la isla reveló que un poco más del 35% de los cubanos encuestados estaría pensando abstenerse en esta votación del domingo. Salud y campanario en la esquina de la misma, de la pared de la iglesia, de la caridad. Quiere decir que no le interesa ni el Papa, no le interesa nada, no le interesa nada porque esto es un desecho al lado de una iglesia. La basura se amontona desde hace varios días sin ser recogida en una de las esquinas de la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en La Habana. No hay otra opción más de hablar al respecto de la situación crítica y bochornosa que tiene este sistema totalitario a un pueblo que vive del modo que está viviendo, que no es nada que yo diga lo cierto, ahí le están mirando a ustedes la basura, la cochinada. En Alquizar, provincia de Artemisa, el joven Jesús Echavarría explica por qué la principal salida que siguen buscando hoy los cubanos es irse del país. Estamos muy malos aquí, muchos apagones, todo está, estos días están aquí, este gobierno no tiene monte de hombre aquí, aquí no hay comida, aquí se va a correr cada cinco minutos. Para decirte que esto va más para atrás, aquí hay que salir viviendo porque esto no va para ningún más lado, esto está cagado aquí. Entonces hay que tratar de ver cómo se va aquí, esto no va para nada, para más ni un lado. Son dos denuncias de la crítica situación de la vida cotidiana en Cuba que explican por qué analistas y activistas cubanos hoy consideran que se puede dar lo que tanto el régimen teme, una alta extensión en la farsa electoral de este domingo, como ocurrió en las votaciones municipales de noviembre. Quiero decir que sobre las elecciones del 26 de marzo es una falsedad, es mentira, porque en Cuba no hay democracia, en Cuba no tenemos ningún gobierno que nos respalde. No puedo ni tengo corazón para ir a las votaciones porque yo voy a ir al 26 a votar y qué beneficio y qué futuro voy a esperar yo después. Porque estamos en las mismas, porque si vamos para adelante vamos para atrás, en vez de ir para adelante vamos para atrás. Y el engaño para el pueblo, le hablan al pueblo y el pueblo engañado. Y no se ve el resultado del denado. A pocas horas de la votación este 26 de marzo para los 470 diputados ya designados previamente por el régimen, La encuestadora Cuba Data reveló en un sondeo a más de 1855 cubanos que un 73% de los encuestados consideraba ilegítimo e injusto el sistema electoral de la isla. El 76,4% sabía que su voto no podía cambiar las acciones del régimen y un 36,5% estaría contemplando abstenerse en la votación de este domingo en Cuba. Por el potencial de Cuba de ser un lugar digno para todos sus hijos, por el derecho de los cubanos al derecho, por la libertad, te pedimos que no confieres con la farsa electoral del 26 de marzo. Esta fecha ha sido diseñada un día después del 128 aniversario de la firma del manifiesto de Montecristi como una bala de lo que fue este manifiesto y lo que este lugar representa por los cubanos. Según el sondeo de Cuba Data realizado en febrero pasado, más del 80% de los encuestados está de acuerdo con que hay más cubanos que se oponen al régimen. Un poco más del 75% apoya la presencia de opositores como candidatos en las votaciones y más del 70% denunció haber recibido presiones del régimen para votar o promesas de algún beneficio si votaban por los únicos candidatos permitidos por la dictadura. Digo no a las votaciones, no voto en las elecciones del 26 porque son unas elecciones fraudulentas y no se va a acabar el hambre y la miseria por eso. Esas votaciones ya son hechas ya, ellos nunca han hecho nada con esas votaciones, eso es un engaño para el pueblo, eso es por gusto, eso nunca ha cambiado este país en nada, eso es beneficio para ellos, no para nosotros. Y por cierto también según esta encuesta de Cuba Data realizada en la isla, un poco más del 25% de los cubanos encuestados estaría pensando por ejemplo votar por una de las opciones que va en contra de las ya designadas por el régimen, como por ejemplo dejar el voto nulo o en blanco. Rolando Nápoles, América Noticias. 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 Rolando Nápoles, América Noticias.